Estamos en una Dakota, teniendo problemas que se congela, super helado, o sea, se congela bastante el gas y hace que la cameta falle, aguante una cuadra, dos y se apaga, lo volvemos a descongelar, echamos agua caliente ahí y vuelve a jalar otra vez, entonces, pidiendo información, no sé mucho de esto, pero pidiendo información a fuerzas, debemos revisar el radiador, pues aquí se ve mal estado, el termostato que esté pasando el agua, la temperatura y para que este no se congele, según la información que obtuve, tiene que tener fluido de agua, de aquí, entra aquí, sale por aquí y va una manguera ahí, me imagino que es la calefacción, tenemos que checar todo eso, ahorita se apagó, pues se congeló, ahorita voy a quitar esta manguera, o ya sea esta mejor, lo voy a prender, necesito ver que esté corriendo agua, otra cosa, otra cosa, me dicen que si la bomba de agua está fallando, también, pues no está bombeando el agua correcta, y la bomba de agua aquí ya está toda suelta, vamos a ver, aprendí la unidad, desconecté esta manguera, se supone que esta mete, y aquí sale, ya va a haber fluido, y pues no, no se se vende agua, entonces ahorita voy a secar esto, y si no acá, me dicen que puede ser una manguera tapada, pero por aquí tiene que estar corriendo agua calientita, ya que aquí está caliente el agua, si se ve muy cómoda, pero lo que no quiero es que me deje agua aquí, para que me enfríe, esta pieza, pues ya veo que aquí no hay circulación de agua, por eso se congela y falla, vamos a quitar esta, y se va, aquí se va, y veo que esta manguera si tiene agua, ahora voy a ver que salga con presión, porque pues ya aquí la pongo, y no me sale por aquel lado, a ver, prendela, pues me sale muy poco el agua, me imagino que debe salir más, para que haga una presión, debe salir fuerte, vamos a ver, vamos a ver, la voy a volver a poner, no, 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 por acá, no sale, entonces, por eso lo puedo tener aquí, ojo, que vamos más fuerza de agua, pues yo, saque la conclusión, que voy, a la falla de la bomba de agua, que tiene super juego, cuando se nota mucho, pero, que quiero que haga más agua, y que me enfríe aquí, con el tema de, el regulador que se congelaba, dimos que, la bomba, como les conté, estaba dañada, escuchen el río, y, estaba como por salirse, ya la trajo el cliente, ya salió, y pues si se ve, ya todo dañado, de hecho, esto ya estaba por, aquí también, o sea, seguimos con el, con el lago, ya está dañada, y, aquí está la nueva, lo de las, y aquí está la nuevecita, viene de otro tipo, de la propela, pero es lo mismo, y, vemos esta, y pues está durito, como debe ser, y ahorita procederemos a, quitarla dañada, y ponerla nueva, que va a ser, el mar, ya se está, porque se quitó el alternador, la base, el alternador, se aflojó el clima, y pues por aquí salió, se quitó el abanico también, salvo, no está tan difícil, y sobre la Dakota, ya instalé la bomba de agua, si era la falla, estaba por desgranarse la propela, no aventaba agua, suficiente para que pasara por aquí, el regulador, y se congelaba, ya haciendo frío y calor, se ponía totalmente hielo, y no había circulación, en esta manguera, que va de aquí, y la otra es esta, que va la bomba, ya sea que, una meta, una saque, o en viceversa, ya la bomba, ya la trae nueva, a su abanico, esta es la marca Duralax, si se tiene que quitar, pues en, para quitar esta pieza, el alternador, la base, el clima, este nomás hace poquito para arriba, y la base, de la bomba de la dirección, y el abanico, no está tan complicado, ahorita ya voy en las bandas, ahorita sigue la otra banda, que hace que, jale la dirección, y, este, pues bueno, de ahorita, para prenderla, y hacerle la prueba, duraba ni 10 minutos, y esta se hacía totalmente hielo, ahorita con esa presión de la bomba, pues nos tiene que aventar más agua, más flujo, para que siempre se mantenga caliente, aquí el regulador, no sé mucho del sistema de gas, de verdad, pero preguntando, este me dijeron, unas tantas pruebas, y pues la prueba esa era, era la bomba, el daño que yo, yo revisé, y para mí es, ya le mandé a pedir el, el tapón del radiador, en lo que acabo, él me lo trae, y, pues ya posiblemente, a prenderla, y a calarla, y pasa 5 o 10 minutos, no se hace hielo, pues ya la hicimos, o al prenderla, vamos a tener flujo, aquí en esta manguera, o ya sea en esta otra, y listo, nada, cuesta como 94, y, ya pusimos, rellenamos, ya vamos a ver, si avienta agua, presión, o si hay flujo, cosa que no había, ni acelerando, ni acelerando, prenderla, ahí está, ahí está, a la otra, está saliendo agua, o sea, ya esa cosa no lo hacía, también ya se, se caló unos 10 minutos, pero ya déjala, acelerale, ahí está, ahora se desplujo de agua, y pues ya, también duró 5 minutitos, no ha visto hielo, pero ya dejamos de enfiar, la volvimos a poner, y vimos para que el cliente, viera, ya está saliendo agua, dale, adelante, Phillips a la otra, ahí está, bueno, si hay flujo, pero, y ya conseguimos, que el problema, sirven un buen payable, entonces hay que poner, este tapón nuevo, y ya quedó, está, está corta, con el tipo de gas.